Andrea Legarreta es un tesoro de Televisa, la conductora ha sido estelar del programa, hoy, desde hace 20 años y mucho se ha rumorado sobre su supuesta salida del matutino. De acuerdo Publimetro, en una entrevista con Javier Poza, Andrea Legarreta mencionó que en varias ocasiones ha pensado tomarse un año sabático o dejar el programa por otros proyectos, hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero si hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos. Han habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático. Hacer otras cosas, pero la razón es que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo quizás no es el momento de dejarlo, confesó la conductora. Ver esta publicación en Instagram aquí el mío. Puedes cuidarte todo lo que quieras y la edad se nota hasta en la mirada. Y, si sabes vivir y gozar tus instantes y enfrentar los momentos duros, los años te dan cosas maravillosas y da igual si ya no eres tan, joven, hay algo que solo te dan los años y son experiencias, crecimiento, madurez para enfrentar cualquier situación por difícil que parezca. Con los años he aprendido a saborear más la vida, a reírme más, a enojarme menos por estupideces, a tratar de darle el valor que se merece cada situación y cada persona. Agradezco todo lo que he vivido, todo, y disfruto mi presente. Hace 10 años ni idea tenía de lo que me traería la vida y hoy celebro cada segundo, lo bueno y las pruebas. Hoy esta soy yo y esta versión de mí, ha aprendido a amarse más. Signo de cierre de interrogación Signo de cierre de interrogación Una publicación compartida de Andrea Legarreta, arroba Andrea Legarreta El 15 de enero, 2019 a las 4 y 22 de la madrugada PST Actualmente Andrea Legarreta participó en el elenco de la cinta Mamá se fue de viaje La conductora también dijo que en caso de abandonar Hoy, lo extrañaría mucho pero terminaría por acostumbrarse Punto a n TEMLC TEMLC E LEMAN TEMLC TEMLC ENCOME TEMLC 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 ¡Suscríbete!